Exactamente, decímelo ahora. 8 y 16 minutos, quedan 44 minutos y queda abierto oficialmente Tecnópolis. En un ratito nada más abre sus puertas esta gran feria de ciencia, arte y tecnología. Lo más llamativo de esto y lo más visual también, porque cuando pasás por calle Mitre se ven estos dinosaurios que se ven impresionantes de noche, iluminados de día. Parecen casi reales, si es que supiéramos cómo eran los dinosaurios en aquella época. Pero la verdad que son de alto impacto. Pero recién hablábamos un poco, ¿no? Los diferentes pabellones que tiene esta gran feria con la exhibición de Da Vinci, de Darwin. Personas que sin ningún lugar a dudas transformaron la historia, ¿no? No, transformaron la historia, personajes más que interesantes y los chicos sobre todo se van felices de este tipo de ferias, ¿eh? Se van felices. Inaugura, les decía recién, en un ratito a las 11 va el gobernador. Sí. Ya está confirmado. Va a ser allí la apertura oficial. ¿Vos vas? ¿Vas hoy o vas otro día? Seguramente iré durante la siesta, ¿sí? A visitarla un rato, cuando salga de acá del canal. Iré a visitar la feria porque de verdad me parece muy, pero muy impresionante todo lo que se ha montado, ¿eh? Lo lindo para los chicos, porque vean con todo el grupo del colegio, es que salen aprendiendo un montón, porque es tan didáctico, es tan interesante, es tan atrapante, que te van contando también parte de la historia y está buenísimo. Porque lo ven, ¿entendés? Y es distinto cuando te lo enseñan así, alpándolo. A veces cuando le achacamos todo lo malo al gobierno anterior, Tecnópolis es un gran hallazgo, gran hallazgo del gobierno de Cristina y que se extendió a este gobierno. De hecho, creo que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, junto con el gobierno de Mendoza, han hecho un esfuerzo enorme para poder montar esta feria que, digamos, tiene de negociación meses, pero de montaje lleva prácticamente casi un mes que se está montando esta impresionante feria. Como les decía, ahora, en minutos nada más, a las 9 de la mañana, queda inaugurada hasta el 7 de octubre, Tecnópolis, en Mendoza.